de la cultura en nuestro estado. El Consejo Nacional de Cultura y las Artes, con la CUNTA, tiene un programa de patrimonio cultural y material bajo la dirección de culturas populares que tiene por objeto salvaguardar, preservar y discutir las manifestaciones populares que se practican en el país. Y Zacatecas está lleno de estas manifestaciones, estaba checando precisamente este tema de leyendas de Bocaliente, donde viene precisamente lo de la Virgen de los Milagros, viene la cueva, viene una serie de la cueva de los ladrones, la cueva de los ladrones, que son historias interesantísimas que hay en cada lugar. Entonces, felicitarme especialmente al presidente de Bocaliente, felicitar también al presidente de Bocaliente, de Cuchipila, de Francoso, de Zacatecas, de Guadalupe y algunos otros municipios que ahorita se me escapan, que están haciendo ese esfuerzo y que están haciendo precisamente desde el mismo municipio, desde los mismos interesados, el tema de la Tlachines, el tema de varios otros lugares, en el caso de Cuchipila, en el caso de Nochitlán, que vale la pena. Por eso, creo que este, el aprovechar este momento para decir que vamos a votar a favor, porque es enriquecer definitivamente la cultura de Zacatecas, felicitar la promoción y esa inquietud desde los mismos caminos, que nazca desde el mismo municipio, que es la célula más cercana a la sociedad y es donde sienten, donde viven y donde tienen, y más cercana nuestra cultura, nuestras tradiciones, y fortalecerlas es, sin duda, no solo reconocer el pasado, sino estar en un buen presente y visualizar mucho mejor nuestro futuro. Entonces, por ello, nuestro voto será a favor, felicitar y hacer lexor a todos los demás presidentes municipales que puedan hacer esa misma manifestación y que puedan incluirla dentro del patrimonio cultural en las manifestaciones, tanto aquí en Zacatecas y que puedan ser parte del inventario.